México incapacitado para combatir el fenómeno de la tortura. A pesar de la incidencia en violencia, los casos de tortura no se han logrado tipificar e investigar debido a la falta de capacitación en los protocolos de Estambul y la ausencia de organismos especializados en las fiscalías. A principios del siglo XXI, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno de México y a sus entidades federativas con formar organismos autónomos de investigación al secuestro así como capacitar a los elementos en el Protocolo de Estambul. La Comisión de Derechos Humanos de Michoacán advirtió sobre el incumplimiento generalizado tanto en lo local como a nivel nacional. La organización Causa en Común refiere que durante 2023 se contabilizaron 1.435 casos de tortura a nivel nacional. En el caso de Michoacán, se documentaron al menos 60 casos en los primeros 9 meses de 2023. Somos Evangelio y esta fue la lectura de hoy.